muy buenas aquí estamos otra vez capítulo de dark souls esta serie que ya hemos avanzado bastante buenas cómo estás bien excelentemente pero muy resfriado pobrecillo pero aquí está ayudándome bueno ayer nos cargamos a anito en las catacumbas fue un sitio muy oscuro y ahora nos vamos a un sitio un poquito más claro vamos a los archivos del duque no así es y sería el último la última alma de señor que necesitamos para llegar a enfrentarnos a win así que nada vamos si no me está por aquí no si hacia aquí voy a pasar de estos grandes pero no hace falta que me enfrente a ellos ya son lentos y ya los hice en su momento este puedes pasar por debajo creo o por aquí adiós amigo y aquí vamos al principio ponte el arma dos manos para porque hay dos cerdos no les puedes hacer daño a no no se les hace daño directamente si llevas el arma dos manos sí que puedes y está pues vamos a ver si consigues primero no esta zona va a ser guapa nadie dijo que esto iba a ser fácil no hay enemigos muy fuertes a mí bueno me ha salido muy bien bueno pues un cerdo me ha hecho llegar a las 10 muertes y a lo mejor la técnica del cerdo es pegarlo en una esquina si puedo si esa es la buena me pondré aquí fuera sabes y aquí tendré más sitio para pelear con él y aquí mejor está en mis almas ahí si puedo no no había muchas de seis mil no son pocas vale bien mi dios estoy bien vale bien anda que no viene lo que lo crees vale hace eso lo llevas fuera y no te ataca vale ahora tengo a volver a atacar el pringado es que lo bueno es que incluso ni me da o no hay ahí a ver que hace se tira no se tira pero vale no sale tío jajaja mira un fruquito que más que hemos aprendido hoy puede salir eso es bueno para el otro haré lo mismo a lo mejor aquí me veo oye aquí lo importante es ser inteligente da ni un toque ahora hay otro ¿no? aquí justo eh no doblando la siguiente esquina bueno va a ser claro aquí no llegaré tendré que creo que tú te lo llevaste a la esquina esa tío eh aquí lo llevé creo bien que viene uah mira que venga uah me ha dado de milagro eh bien lo has visto que si te mata a ver de ahí no pasa creo de ahí ya no pasa de aquí tiene un rango o qué a ver vamos a ver por tonto me he pasado eh no cabrón uff no pasa hay un sitio que no pasa uah tío puto cerdo eh bien no no llega él no sale pero que no me deja mo no me da tiempo tío vale va chaval ala ya está ya está la acabaron ya no hay más cerdos exterminados uy pero has visto que estaba a punto de morir eh tío uno me ha matado de milagro eh no es que pegan unas toñas y claro buscan que no haya sitio tío eh un sitio tan reducido te meten dos cerdos de la marinera ahora que hay sé que hay una hoguera y ya estás aquí ya tenemos esta genial vale descansamos aquí los enemigos son bastante duros pero si consigues hacer respaldo creo que deberían morir de un golpe vale menos claro además serán los arqueros que también sé que había bastantes pero si menos el escudo ahora sí correcto ahora gracias bien bueno paciencia e ir haciendo vale bien aquí ya hay uno ya viene esto me joda ahí estamos no me la ha hecho guau espera vale vale los ataques son los mismos que los no muertos normales creo que sí hay otro por aquí había alguno más creo que sí y hay un mago tío mira está aquí fallao que todo el mundo tío ah bueno mueren deadless fall bueno ya sí no ah mira lo está aquí el arpero voy a por él sí oh van a matar qué suerte tenía tendría que tener los estus mejorados aquí bueno hubiera ido muy bien tiene que haber reforzado esa hoguera dónde está este hay muchos por aquí está ahí en el medio solo hay el mago sí no le he dado ah sí sí vale vale bueno no te creo el tobillo te va a matar tío vale vale vida sí no me he dado cuenta bueno voy a ponerme más estus aquí sabía yo que esta zona iba a ser para mí muy durita muy durita pero bueno o venía a jugar aquí hay muchos tío lo que pasa es que bueno de tres golpes me los cargo está lleno ¿qué? sí está lleno de peña sí sí hay la muerte venga va ahora tenemos diez estus voy a reparar el arma por si acaso no me deja nada volvemos ¿no? hay que llamar al ascensor ¿no? sí bueno minutos musicales faltan venga venga a ver voy a estar aquí uno dos no cúbrete no tengo vale vale bien uno por aquí dos están muertos ya vale ahora ahora voy a llevarme los donde yo quiero mejor aquí no no está aquí había uno ¿no? que me la veo cabrón ¿viene alguien o qué? lo que te tiene es que acercar sí o sí vale voy a ir aquí me ve este arquero no me puede dar desde aquí ya sé que hay uno aquí está muerto ah vale ese de ahí no viene cabrón me obligan a vale vale ahí ahí ahora vienen dos guau 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 me han desarmado ahí ahí vale vale bien ahora tengo al magias tío que me tocan los huevos y aquí hay otro a ver puedo hacer que venga primero este ¿sabes? bien ¿viene? sí 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 pero poco a poco que venga que venga ese no te ataca el golem este es para el el DLC para ir al DLC ¿no? no es que tardan mucho tío qué cabrones hacerles el parry ¿sabes? me encantaría hacerse lo pero ¿eh? me imagino está fijado el golem ah cabrón hay algunos más mira los que hay más bueno pero puedo hacer que irme en las estanterías sí y este el mago se queda siempre fijo aquí creo que no debería moverse pero no lo tengo claro ¿cómo se va? se ha ido tío ¿dónde está? ah mira ahora están todos ahí tío voy a coger las ya no volverá mira aquí hay otro dos golpes al seguido en este en este sí el problema es que están ahí todos bien ¿cómo lo hago tío? son arqueros hay uno aquí debajo si lo acabo de ver genial pues a por él lo que hay en unas hostias que no veas mátalos normal y ya está a mí no ha bajado bien no bueno me quedo aquí que venga a ver dónde va ahora a ver dónde está tío arriba seguro se acaba arriba ¿no? pero a lo mejor si me quedo aquí viene él mirad ya viene uno bien, bien perfecto ahí, ahí bien, bien poco a poco tío inteligencia ¿sabes? sí lo tengo aquí oh eso es fallar ¿dónde está el mago? ya lo he matado ¿dónde estaban tío? no lo sé venga va no ha pasado nada bien, mirad estamos haciendo bien ahora ni parry ni hostia bueno, es ir haciéndolo así tío no lo veo aquí arriba vale ahí aquí no me da creo está un golpe ala, ya ahora sí ahora lo voy a ponerse puedes ir directamente al ascensor es igual hemos venido a jugar joder a ver que no lo veas vean toñas que no veas que no aquí hay algo es que había un mímico por aquí pero este no es creo este no no es el otro tirilanto pues si vamos a la ascensor sí, aquí creo que el otro tenía titanito azul me voy al ascensor puedo ir desde aquí ¿no? sí oh, ya está tampoco quiero perderlos esto ¿por aquí es? sí ala siguiente qué zona, ¿eh? más bestia, tío sí, es muy grande y te pierdes espacio está llena de peña uf, ¿qué es esto? ha cuidado que aquí hay un tío ¿es difícil? no bueno, un poco creo que había alguien ¿quién es? no lo he visto nunca a este tío es solo este aquí hostia, es muy lento qué lento era pero quita vida quita mucha, supongo, ¿no? no le ha dado tiempo, tío pobre, a quitarme la te lo digo ya no hay la dio más aquí no no me fío, ¿eh? seguro hola, hombre no me fío bien uy, uy, uy esto se está poniendo chungo aquí te pollas ay ¿y aquí qué? ¿cómo? ¿y es el jefe? me piro sí me piro ¿por qué? ah, ¿no me piro? no, no, no lucha contra él pero me va a maldecir, ¿no? este no es el que te maldice sí, pero eso lo puedes seguir intenta que no te maldiga vale, tengo que hacerme daño pero sí tienes que dejar que te mate pero que no te suba la banda de maldición ese que te dé este ataque que esto no quita maldición vale 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 me tenía que matar, ¿no? el amigo ser de aquí es obligatorio que te mate aquí vale o sea, la muerto está muerto eh, una hoguera vale bien hola, todas mis almas eso sí que la hijo puta vale vale hay tres ¿qué pasa, amigo? vale, uno, uno bien que venga uno de uno en uno tendría que hacerle un parry, eh, tío ahora, hombre para ahora, tío ha salido uno así que lo alargan mucho el ataque, ¿sabes? son muy lentos las haciéndolo mira, de uno no, de uno jodedor, va no, mira uno uh, qué bien vamos, este sí, eh hombre, es que yo a win quiero intentarlo hacer a parry al menos intentarlo la primera vez habrá que hacerlo a parry mira, este no me ha dado tiempo de hacerlo estos no dejan nada, ¿no? vale, que sí que para salir ya me acuerdo vale, hay que matar a un tío que hay aquí sí, que está aquí en la reja eh, esta hoguera tú la reforzarías no, ¿no? porque no yo no, me pregunto bueno sí, sí, sí vamos a hacerlo si tengo muchas sí, sí eso es verdad el problema es que lo tendría que haber hecho antes de matar a esos tíos pero bueno no ahora hay que volverlos a matar bueno, no te veo bueno, pero cuando me vaya algo sí que me verán vendrán a por mí mejor matarlos ahora, tío eh, no, no vendrán ¿no? vale recuerden sus palabras amigos ala y te deja algo, ¿no? uy, mira quién hay aquí vale vale, si hay que ir hasta aquí hola ¿qué son esto? estos mueren muy fácil casi que no les das tiempo para que ¿qué lo retienen esto? ¿lo sabes bien? ¿qué? ah, no se va bueno, déjalo hay que ir hacia abajo del todo en las celdas solo hay almas y poco más bueno, pero mejor ir, ¿no? sí, sí cerrado ¿te los mato? sí hola mueren de un ataque cargado pues sí tienes razón gracias, bien te has dejado vale mira, una humanidad oye, lo de las serpientes me tiene flipado pensaba que venían a por mí no sé por qué salió y han pasado de largo mira, aquí hay un tío bueno, vía estoy haciendo la del cagao, pero ah, no lo he escrito vida pasión bueno, muy poca venga, venid a veces para fijar el objetivo es un poco chulo sí me dice algo no sé qué es ah, para cerrar cerrar por aquí es que no sé qué hay aquí hay algo atrás te he visto, cabrón ah, mira hay algo llave extra mira, aquí hay una ah voy a sorprenderla aquí qué fácil es ¿no? estos bichos sí esta es la zona más fácil de los archivos y esto es porque hay que parar la musiquita esta ¿no? ahora aquí eh, sí mira, pero que vi muchas vamos a ir despacio vamos a ir despacio por un poquito de estamina un poquito de estamina no te voy a ir despacio ah, mira aquí hay un serpiente se va arriba también sí, tienes que subir también ah, mira aquí hay peña tío primero por ellos ¿bien? vale Estos no atacan Están como sometidas Ahora le he hecho un de estos, tío Me han dado huevo Milagro luz solar Recoger objeto Vale, ahí está el alma de guardia, ¿no? Ah, ¿es aquí? Sí ¿Cómo lo abro, tío? Con una llave que te dan más adelante Ah, vale Habrá que volver aquí Sí A ver Aquí estaba la serpiente, tío Se ha subido aquí Ah, hay dos Nunca hay tres Nos van a matar, mire Tres, hay tres Se han pasado Se han regalado, ¿eh? ¿Qué hago con estas, tío? ¿La paro primero, esto? Eh, vale 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 Al menos ahora ya estará parado, tío Paso de ellos Y abre lo del cofre Si te matan Cógelo Sí, ya lo tengo Claro ¿Es esta? Vale Sí, esto es para la escalera A ver ¿Ya lo tengo? Sí Paso de ellas, tío Pero mucho, ¿eh? Bien Vale Ahora corre hacia arriba Y esta no la tengo aún, ¿no? No, esa no Vale Voy a la hoguera, ¿sabes? Y ahí me paro Y vuelvo a descansar Y ya está Ya no me seguirán Él Está ¿O me siguen o no? No, no Sí, míralo Ah, no, no me siguen Yo sí que siguen, ¿eh? Míralos ¿Lo ves? Sí, sí Una al menos sí Vale, es igual Ah, mira ¿Y esto ahora puedo abrirlo? Toma, ya Mira, era para esto Ah, bueno Un arma, tío Pero hemos de ir a mi objetivo Es la hoguera, tío Vale Uf, lo he visto, ¿eh? El refilón No es para nada más esto, tío No, no Es muy inútil ¿Cuál? Es aquí, ¿no? La hoguera, ¿eh? Sí, es esto Aquí está Venga Vale Estamos aquí O sea que ahora están aquí, ¿eh? Sorpientes Si corres No sé si me seguirán, tío Bueno No sé si me vendrán luego, tío Venir vienen, ¿no? Ah, ¿no vienen? No Qué bueno Mira, genial Triunfazo, ¿eh? Bien Paso más, Biel Ahora ya iremos a los archivos De verdad Aquí me suena que había alguien esperando, tío Sí, a la derecha Mira, un cargado y un normal y están muertos Sí Tienes uno detrás Vale Ahí le he cagado Mierda He salido mal, ¿eh? Bueno Vale Y ahora ya saco abajo, tío Sí Sí Aquí hay un mago, creo Oh Se va Vale, pues Paso de él, ¿eh? Voy a saco, a ver si Sí, sí, sí Al balcón Claro, está ahí Es ahí, es ahí Ay, que no lo había visto este, tío Perdón Sé que hay más camino, ¿no? Por aquí Aquí a la izquierda No Me ha pillado Venga, venga Está aquí, está aquí, está aquí No sé si te dejará, ¿eh? Creo que sí, creo que sí Creo que sí Toma Vale, bien Oh Oh Funcionó Y puedes usar almas Para subir de nuevo, ¿no? Sí Supongo que tienes Ah, pues mira No estaría mal también, ¿eh? Voy primero a reportar esta hoguera también ¿Vale? Ponla a 15 ¿Y hasta 15 ya, mejor? Sí Y o tres, ¿no? No Ah, no Porque ya tengo una, creo, ¿no? Ponte una más solo ¿Y cómo lo hago a 15, entonces? Avivar Porque no eres hueco Porque no eres hueco La hago a 15 estas, ¿eh? Sí Vale Ya que he mantenido la humanidad, ¿no? Genial Esta zona Sobre todo cargarse a los magos, ¿no, Biel? Creo Sí, pero esos sí que vuelven a aparecer ¿Estos vuelven a aparecer? Ah, y subir de nivel Vale, entonces ¿Cuánto necesito para subir? Son 30.000, ¿eh, tío? Creo que tienes Como luego no me tenga Estoy jodido A ver, vamos a ver qué tienes Vamos a probar con esta primera Saco ya Yo creo que sí, ¿eh? Sí Debería O sea, esta no, esta no, esta es muy grande Pero si era más la otra, ¿no? Usa dos de estas Bueno, tres Tres, sí Ola, me he pasado Me he pasado Bueno Bueno, quedan 8.000 por ahí Vamos a fuerza, ¿no? Vitalidad Hay vitalidad, ¿verdad? Mira, 30, 30, 40 Ahora estamos Muy bien compensados, ¿eh? Luego ya iré a guante, ¿eh? La siguiente Sí, ahora más aguante Bueno, pues vamos, va A ver, por aquí había la empeña, ¿no? Que yo las he visto Ahora no están A ver, ¿dónde puede estar? Si había bichos, ¿no? Por aquí Voy a esperarlo aquí Vamos a hacer la misma de antes, ¿eh? Sin prisa, ¿sabes? A ver, fíjalo, hijo Por eso me jode mucho Esto Hay otro aquí, ¿ya? Vale ¿Dónde están? ¿No hay mago aquí? Sé que no Estaba más arriba el mago, creo Ah, vale, es verdad No sé, algo por aquí ¿A que estoy? Vale, bien Vale Y yo creo que es en esta zona Donde hay que ir moviendo las Las cosas, ¿no? Es más arriba Es un piso más arriba, creo Vale A ver, hay algo aquí Nada No dan nada Miseries Está arriba el mago, ¿eh? ¿Para que ir arriba, bien? Sí Voy a cargar a este No me mata el amigo Pero a ver, a ver, a ver Escúchame Verdad Uy, aquí, aquí Aquí no me da Hola Vete a tu casa, tío Vamos arriba Sí Y hay que buscar un balcón Sí Bueno, aquí hay uno Pero este es por el que vienes Así que este no Uy, así me da, tío Uf Hola No le doy aquí No le doy Ah, le he muerto Está muerto Ve aquí Que no me dé Vale Esto, ¿no, Biel? Ah, vale He de ir al otro lado, ¿no? Para mover la escalera Sí He de subir más He de subir más No, para ir al otro lado Es por la sala de la izquierda Ah, vale Tengo que ir ahí Sí No Detrás hay uno Detrás hay uno Lo he visto, tío Subes la escalera Sí Aquí no hay mago, ¿no? En esta No lo sé Creo que no Ah, esto es lo que de mover, ¿no? Claro Sí, sí Están apuntando No, no, no Si le está atacando No puede dar un beso, hombre Estoy muerto Acuérdate, cabrón Es que no puedo Usa el escudo Usa el escudo Voy a cambiar esto ya Toma por culo Si no me dan Mientras hago esto Creo, vaya No No veo Cúrate Y ahora aquí Aquí ya, ¿no? Otra vez, tío Putos arqueros, eh Bien Con el escudo no te da Luego te quitan, eh Voy a saco, ¿no? No Piénsatelo Vale Esta escalera Espera, que hay otro arquero Un momento, bien Vale, esta escalera es la que he de mover, ¿no? Para ir ahí Ah, no, me he de tirar aquí, creo Te tiras y la giras Sí Lo tenemos Y ahora Vas por esa puerta Puerta Esa de ahí Esta Espera, mira Aquí Esta de abajo, ¿no? Ya estamos Esa de ahí Oye, ¿qué hemos hecho? Bien No sé si es aquí Aquí es aquí Creo que sí Es aquí Sí Y abrirás un atajo Hay una palanca por aquí Esta palanca Esta, eh Vale Y ahora esto te lleva Dale, vale Aquí hay algo Antes de ahí Te lleva al lado de la hoguera Sí Oh, vale Voy a por ello, ¿no? Estás en la hoguera Vale Bueno, no hace falta El atajo está abierto No hace falta que la vaya a la hoguera Sí, se queda abierto Claro, claro Ya lo tendría abierto siempre, ¿ahora, no? Eh, sí Mira un cofre, bien Vale, no es mímico No es, no es Vale Dío, ni tan mal, ¿eh? Ya estamos Bien Uy, ¿no hay nada más aquí? No Me sonaba que había más cosas, ¿eh? Es en la otra sala Que hay más cofres, creo Vale, claro Que hemos abierto aquí Es también esto El traje de los payas Ah, mira, ya lo veo Este es el mímico Sí, sí ¿Qué hacemos? Paso de él, ¿no? Sí, creo que Bueno Te da un plac a Marte, creo Este no es mímico Es cual de cristal El mímico te da un plac a Marte ¿Lo quiero? A ver Si lo quieres tener Mátalo si quieres Va, sí Ah, mira, hay los bofes Ahí, tío Está muerto ya, casi Es que mueren Antes de salir los mímicos Si sabes dónde está, sí, claro Había visto un cofre Sí, sigue aquí a la izquierda Ah, míralo A ver Vale, este no Llave celda Ah, vale ¡Ah! Es para esa Sí Pues voy, ¿no? Lo haces ya Sí, porque están muertos todos Ahora bien Mejor hacerlo ahora ¿Sabes por dónde es? Creo que sí Yo no Y luego con el polvo de regreso ¿Sabes? Vale, sí, sí ¿Te parece la idea? Sí A ver, puede quedar alguno aquí Pero no pueden quedar muchos ¿Sabes? Yo el camino no sé No sé por dónde es Sí, hay que subir hasta arriba del todo ahora No me equivoco Ahora por aquí He de subir Ahora está en todo Ah, vale, sí Sí, sí, por aquí Sí, por aquí ¿Cómo? Que cago en la puta Hay que tenerse Yo nunca, tío Vale, muerto, muerto Por aquí Está aquí O hay uno más Míralo Ya está Ah, vale, sí Como están todos muertos ¿Sabes? Ahora bien Eh, no Han vuelto a reaparecer Ah, bueno, claro Esto sí Sí, porque Claro, claro Bueno, bueno Es igual No pasa nada Lo vamos a hacer Ya está No, aún no los podrás mejorar Pero Bueno Yo ya lo tendré ¿Sabes? Ya no tengo que volver Luego pillo el polvo de regreso Y ya tomo por saco ¿Sabes? Sí Ahora aquí Pasa de todos Y te vas hacia abajo Eso de los bichos que haya, ¿no? Sí Bueno, aunque están Paso, paso Y voy a pillarlo a saco, ¿no? Espérate Voy a hacer una cosa Vale, ya lo tengo aquí preparado Vale, genial Pasa de todo el mundo No, no, no Pues tanto, desgraciado ¿Dónde estaba? En la celda esa Vale, vale, vale Sí Va a estar lleno de los bichos esos Pero Si vas rápido No te van a dar ¿Ven a reaparecer también esos? Sí Porque te has sentado en la hoguera Pero No sabía si estos eran No sé cómo decirte Ah, no, no Sí Digo, a lo mejor Estos solo son por lo de la música ¿Sabes? No sé Pasa de ellos Y abres la puerta Vale, ya está Y polvo de regreso Genial, tío Sí Ya está saliendo todo Lo he pillado, ¿no? Espera, espera Sí, sí Lo has pillado Muy bien, tío Y ahora estamos aquí Y ahora aquí a la derecha Paso de todos también, ¿no? Sí ¿Por qué por aquí había alguno? Creo Ah, no No hay Voy a abrir esto de aquí Y ahora aquí bajas Sí Qué bueno, tío Oye Ni tan mal, ¿eh? Saliendo muy bien esto Ya está, vamos Ahí hay uno, mira Tengo de ver Sí, debajo de la escalera hay un cofre Tío, estoy con 18.000 almas Tío, otra vez, ¿eh? Sí, bien No sé si mejorar otro, ¿eh? No sé, ¿eh? Yo casi me subiré a un nivel No sé Es que voy con muchas No quiero perderlas, tío Vale ¿Cómo lo ves? ¿Lo probamos? ¿Lo pruebo? Sí Ya que estoy aquí al lado, ¿sabes? He usado la de héroe A ver cuántas me da, ¿no? Oh, bien Y una de las otras Con una más, ¿tú crees que ya está? ¿Sí? Sí, porque da 5.000 Ah, estas dan 5 ¿Qué sabes? Prefiero ir Prefiero aprovecharlo Ahora que estoy aquí, tío ¿Sabes? Acabo de ver ahora Que tenía bastantes Como más que Es que nos ha salido muy bien Esta jugada, ¿eh? Tío, nunca pensé Que me saldrían tan rápido Los archivos, ¿eh? Es que yo tardé mucho Porque me perdí Estábamos perdidísimos Me acuerdo Es más corto De lo que parece Me voy a fuerza una más, ¿eh? No, no, no Fuerza no A partir de 40 Se aumenta muy poco Pues aguante, ¿vale? Sí Ahora iremos alternando Aguante y fuerza Todo el rato, ¿no? Ya, pues Y vida Ahí aguante y fuerza Aguante y vitalidad No hay nada que decir Perdona Sí Encargo al tontito este Que hay aquí Ya está Solo había uno Vale, ahora viene La zona de los puentes invisibles Vale Hostia, sí Eso sí que Que soy muy malo Yo para estas cosas, tío No, pero son muy anchos ¿Eh? Son más anchos De lo que parecen Aquí también Paso de todo, ¿no? Los golems que hay aquí Eh, sí Puedes pasar bastante ¿Por aquí? Sí ¿Por aquí abajo? Sí, sí Creo que vengan, ¿eh? Buah A ver ¿Y ahora qué? A ver Tú aquí a la derecha Aquí sí que eres mi guía, ¿eh, tío? Eh, por este Aquí a la derecha A la dere ¿Y sigues a la derecha? Mira, es por aquí Sí, pero Sí, puedes ir Creo que eso ¿Por aquí? Diría que sí Sí, sí, sí Es que me están siguiendo Tengo miedo Aquí te tiras ¿Dónde? Aquí Sí ¿Y dónde ese mensaje? Sí Avanzas Y aquí no, ¿eh? A ver Por ese mensaje ¿Todo recto? Sí 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 ¿Ves que caen copos? Y pasa del golem Sí ¿A paso de él? Sí, porque ves que aquí caen polvo Más nieve A la derecha Sí Por aquí es ¿Aquí? Sí Vale, no Vale Eh ¡Odiós, nos ha tirado el hijo de puta! ¡Odiós, nos ha tirado! ¿Se habrá muerto? ¿No saldrá más? Creo que sí que sale Pero, vale Ahí Espera, equipate ¿Qué cabrón? ¿Qué dices? ¿Qué haga? Eh, hay un objeto que se llama piedra prisma Ah, vale Equípatelo Qué cabrón Eso, ¿dónde me lo pongo, tío? A ver ¿Dónde hay que ponerlo esto? ¿Aquí? Donde el hueso Sí Vale Ah, mira, esto Mira Vale, y si lo tiras, ves si hay camino o no Es por esa zona Qué caral Pensaba que Ha salido caldo Es por ahí Y ya estás en el bus Vale Por ahí Un salto de fe Me la de O sea, te has vengado de mí, ¿eh? Ahora lo sé ¿Te acuerdas con la mariposa lunar de esta zona? Que te digo, dale un toque a ver qué pasa Y te destrozo luego Aquí, chicos Las mariposas lunares de esta zona Déjenlas felices ¿Qué bien? Eh, sí, porque si no te sorprendo Te la lié yo, te la lié yo Eh, pues por ahí tiras una piedra prisma Vale, es tirarla Y ves más o menos dónde está el suelo Ok, McKay Venga, pues por aquí Ponla ahí Venga, vámonos Adiós Aquí abajo, ¿no? Ese ataque, sí Ese ataque parece peligroso Pero es muy fácil de esquivar Es por un lado Tirarme al lado Lo que pasa es que como aquí Tantas caídas, ¿sabes? Sí A ver, por aquí Ahora aquí abajo Vale Se fue a la verga, míralo Mi técnica de la rata, topo A ver Bueno, ahora en serio A ver aquí ahora Voy a ponerme ya eso Aquí no hace falta que lo tires No, no, aquí no Aquí no Eso como tengo aquí Ah, mira, sí, ya no aparece bien Vamos Ah, qué triunfazo Ah, vale, sigue Tíralo justo aquí A ver, ¿por aquí? A ver qué pasa Aquí, sí Aquí hay tisuelo Por aquí Vale, y aquí también hay Vale, pero creo que es el camino en diagonal Sí, por aquí Ahí ya cae polvo ¿Ves dónde cae el polvo? Ahí puedes ir Todo esto Hasta aquí, ¿no? Sí, todo recto, creo Uy, uy, uy No, pero andando de pie Todo recto paso de ti ya, tío Que tú me engañas, hombre Vale, vale Por aquí sí Vale, aquí también Aquí sí que ha de ser Porque aquí no cae Bien ¿Ahora? Míralo, ahora aquí hay otro Bueno, no te ve, no te ve ¿Aquí tengo que irme por otro lado yo? Sí, hay otro Cabello invisible Pero no sé dónde Mira Ah, no, esas caen abajo Estas no son ¿Dónde está el camino ahora? Bien A ver Seguro que es por aquí ¿Dónde debería que ir yo? O solo era para el alma A lo mejor solo era para este alma Bien Allí arriba hay un camino Seguro Espera que lo busco Pero Sí Mira como las piedras aguantan aquí Voy a dejar una aquí Vale Adiós Me voy a ver Eh, no, no, no te vayas Espera Sí que sí Voy a ver si Espera Así se muere ya Mira, se acaba de morir Bien No me voy por si acaso Ah, vale, vale Sí, sí Salsa Bueno, es igual Oye, no pasa nada Tío Se ha quedado el camino Es aquí, ¿no? ¿Por aquí? Sí, sí, sigue, sigue Bien Aquí a la derecha Aquí a la derecha Vale Sí, ve hacia allí Ok Y debería haber Uy Por aquí Por aquí Sí, sí, sí Sigue, sigue Vale Ah, mira la mariposa luna que mataste Vale, no le des Es por aquí, ¿no? Sigue el camino, creo ¿El camino? Eh, ¿dónde se...? Mira, espera Gírate Espera Sigue adelante No te tires Pero sigue Sí ¿Ves que hay ese mensaje? Tírate ahí Vale, ok Vale Bien Vale ¿Y es...? Y el mensaje dice Caída más adelante Pero no hay ninguna caída O sea, voy tirando por donde cae la nieve, ¿no? Por aquí está cayendo nieve, tío Vale El mensaje es mentira Pone caída más adelante Pero... Sí, porque a veces como son troll, ¿no? Las... La info que te dan Y ya estás en el boss ¿Es aquí? Eh... Sí Ahí en las almejas Ah, sí Tengo que matarlas, bien Mejor, porque en el primer intento pueden entrar a los ¿Pero en el primero? Vale Sí, en los otros ya no entran Vale, genial Pues voy a intentar cargármelas A ver si puedo hacer que vengan de una en una ¿Vale? Bien Voy a hacer... ¿Te parece? Sí Ponte los estos Sí, así Vale Venga, una mano Hola, vienen dos cabrones Se activan las dos Cuidado, vale Son resistentes, ¿eh? Ya, ya, ya Ah, bueno Es fácil Bueno, pero hay muchas cosas O sea, aquí en teoría Estas suelen dejar eso para la maldición No todas Las perlas, fíjate Son calaveras Sí Vamos a ir haciéndolo, ¿eh? De uno en uno, ¿vien? Mira, ya viene otra Genial Oh, cabrona No, no me ha dado Vale Vale, de tres golpes Sí Si le voy con un golpe fuerte Mira Titilando Vale, ¿cuántas quedan? Dos Dos y a la izquierda y otra Mira, la voy primero por esa, ¿vale? Sí Las otras no deberían ver Te voy aquí por la esquina, ¿no? Hola Ah, pues mueren bastante más rápido De lo que yo pensaba Piedra purgadora Mira, piedra purgadora Siempre que nos haga falta Ya sabemos que farmeándolo No deberías necesitarla Pero... Bueno, ¿pero qué no? Por si acaso ¿Pero qué no? Porque es difícil que te mate por maldición ¿Sí? Sí Ojalá Mira, siguiente Ay, tío Qué rabia me da eso Qué rabia me da eso, ¿eh? Como tengo el aguante suficiente Para darle tres fuertes, ¿eh? Ahora Sí Quedan dos Quedan dos Vamos a una por una Sin prisa Ya que lo hemos hecho, ¿no? Aquí la mente Que luego ya me matan Ya haré la de... Ah, mira, ya viene Ya viene Ya luego puedes correr Y no entrar Pero en el primer intento Pueden entrar Vale, bien Lo me ha quitado vida, ¿eh? Desde ahí ¿Lo has visto? Sí, sí Qué raro Es raro, ¿verdad? Bueno, va Siguiente Ya viene ¿Has visto algo? Está, no Y si necesitas piedras Las matas y ya está Sí Ala, fuertes A ver si dejan A ver si me deja otra Por si acaso No Bueno, con una ya Suficiente también Tienes tres, creo Vale Pues bueno Bien Lo primero El cristal Eche de ahí, ¿eh? Echame suerte, amigo A ver cuántas muertes Tengo aquí Eh, si te pegas Al tentáculo De la derecha ¿Sí? Será bastante fácil ¿Está que es fuertes O flojos, bien? Flojos, creo Arma dos manos Ya la tengo Ya la tengo Bueno Cada vez más cerca Biel, ¿eh? Sí Casi lo tienes Ya Me lo creo aún, ¿eh? Estoy aquí ya No lo hubiera dicho nunca Que llegaría yo hasta aquí Ahora falta cargármelo Pero bueno Está justo detrás de mí, ¿no? Biel, el... Sí, gírate Y vas al cristal Vale Y para allí, ¿no? Bien Sí A su derecho ¿Aquí? Sí Uy, no No hay mucho, ¿eh? Ahora Sí, pero ¿ves que no te va? De un montón La espera que se recupere ahora Un poco Que está bien ¿Ves? Porque como te pegas ahí En lugar de atacar Se puede girar Entonces No le da tiempo A disparar Bueno, no sé si te está atacando Vale, ahora sí Pero no te da ¿Vale? ¿Es recarga? Sí Tranquilo, tranquilo Padre Estás bien Un par de golpes Vale, eso no me lo esperaba Vale, es aquí, ¿no? Sí, está muerto Está muerto ¡Oh! ¡Que me lo he pasado a la primera! ¡A la primera! ¡A la primera, Miel! Piel de gallina, tío Piel de gallina, Miel Piel de gallina Me he cargado Al segundo De a bordo de Will A la primera No te creo, loco No te creo Y 60.000 almas ¡Oh, Dios! ¡Qué subidón, Miel! ¡Qué subidón! Gracias, amigo Por tus consejos, tío Por estar siempre ahí, Miel Venga Subimos de nivel, ¿no? Venga Una Una ¿Te parece? Genial ¡Oh, Dios! ¡Buah! Y estoy temblando, Miel Ahora mismo, te lo juro, ¿eh? No te lo creerás Estoy temblando ¡Uf! 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 Pues oye, tío En una hora, ¿eh? En una hora Aquí no hace falta hacer ni cortes Casi en este vídeo, ¿eh? Para pasar de muertes En una horita Hemos conseguido archivos del Duque Ha sido, yo creo que De todos los señores Para mí El que me ha salido mejor, tío Increíble Es el más fácil Es el más fácil Es el más fácil como jefe Pero la zona Para mí no es la más fácil También te lo digo No, es complicada Pero la verdad es que La más fácil es La La verdad es que me ha ayudado mucho El, claro Cuando Viendo como tú Lo jugaste Saber dónde tenía que ir Eso me ha ayudado mucho Y mira que habías empezado mal Con el cerdo, ¿eh? Que digo, hostia Empiezo bien el día A la primera Y oye, al final Solo tres muertes En esta zona ¿Solo tres? Sí, sí, sí Estamos en 102 ahora Contando la obligatoria Correcto Así que nada Nos vemos en Yo creo que el último vídeo ya Muchas gracias, tío Y nos vemos muy pronto ¿Vale? Vale Adiós 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 Adiós